Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos al canal de AlfaMis19 Y hoy estamos aquí en un nuevo video De como ganar A dope a duelos A ganar, vale Bueno Esto lo vamos a hacer al mejor de 3 Vale Y quien llegue a 10 kills En esas 3 rondas Gana la partida Vale, y estamos aquí para Demonstrar a este partillo Por así decir Que le vamos a ganar Bueno, venga va 60 tengo yo Va, va, va 1-0 2-0 Y es que esto me encanta chavales Esto, madre mía 2-0 A mi me ha dado un pingazo Pero si Quiero deciros chavales Que en el link de la descripción Os dejaré Los beats que tengo yo Como siempre Y en el seguidor Del link de la descripción Y mi red social No sé por qué 5-1 6-1 Va, va, va 6-1 7-2 Chavales No 9-2 Venga Ay Cabra 10-2 1-0 Chavales Venga 1-0 Suertudo Que eres un suertudo En esta me mata Chavales Ya verás Ay 2-0 3-1 Como ha pillado Que cojones 4-1 No, no, no Esto ya no me gusta Esto ya no me gusta 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 ¿Puedo pillar? ¿Puedo pillar? Ahora ¿Cuánto? 5-1 7-1 ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Joder 7-2 Vamos Se me han metido Un lagazo, tío 8-2 Si es que no te puedo pillar Ahora Ahora 8-3 En esta me pido ¿O no? 9-3 ¿Qué está pasando? 9-4 Eh, Roberto Que te queda una Vale, dale, dale Dale caña 9-5 Dios ¿Queréis, chavales, caras remontadas? ¿Sí o no? Dejadme en la caja de comentarios Si creéis que voy a ganar Esta ronda A sabor 1-0 Ya empezamos Ya empezamos Me estoy cabrando ya, eh Me estoy cabrando ya, eh Y no es bueno que Pero ¿y por qué me...? Dale 2-0 3-0 No sé qué pasa ahora, tío No sé qué es lo que está pasando, tío No lo sé Lagazo Pin, pam Pin, pam Toma la... 4-1 Pero si te he pillado yo, tío Te he pillado yo, te he pillado yo Si es que no te pillo Ahora 5-2 6-3 6-4 Ahora remontada chicos Va 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 6-5 8-5 Está en el video grabado 2-1 chaval Venga Vale Anda 1-0 Mentira 1-1 Gordo El de antes Está en el video grabado 2-1 2-1 Está en el video grabado Luego lo ve 2-2 Venga Anda Ahora Ahora 3-2 Venga Dale 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 3-2 3-3 3-3 3-3 4-3 Ay que te he reventado el cuello No veo ganando yo 4-3 4-4 Ninguno 5-4 5-4 Es que me ha metido un lagazo 6-5 Tío Dios Pero como soy yo el que está jugando 6-6 6-6 7-6 7-7 Venga Aquí me pilla 8-7 Venga 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 Va 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 8-7 Si 9-7 Venga Una más Ay se lo tenía pillado 9-8 9-8 9-8 Va 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 Me queda una Bien 2-2 Venga Última ronda Chavales Venga 1-0 ¿Se quiere dejar ya de dar vuelta? 2-0 No puede ser que vaya a perder No te creo 2-0 Venga Venga Chavales 3-2 3-3 Me pillas Me pillas Ah 4-3 Va Que esto se remunta Chavales Hay que Se queda Robert Fuera 4-4 Va Pues 5-4 5-5 5-5 Te hago un 10 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 7-5 7-5 7-5 7-5 Va 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 Chao 8-5 8-5 Venga 2 bajitas 8-5 8-5 Vamos 8-6 7-5 8-7 Ya estoy fallando chavales Y aquí ya estoy fallando 8-6 9-6 9-6 No sé ni como te he enganchado 9-6 Me queda una Me queda una Me ha perdido una 9-6 9-6 9-6 10-6 3-2 Venga Vamos 10-6 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 Este ha sido el video de hoy Espero que os haya gustado Como sabéis Dejad en mis redes sociales El servidor Y los mis niños Vale Espero que os haya gustado Dejadme una mano para arriba Suscribáis en los redes sociales Si es el nuevo Y nos vemos en el próximo Dejadme Roberto Chao Y nos vemos en el próximo Adiós